Hoy estamos construyendo una nueva escuela, una que se transforma y evoluciona. Una más interactiva, más conectada, abierta a nuevas formas de ver y entender el mundo. Yo soy Darío y ella es Miri. Juntos nos embarcamos en esta gran aventura. Una donde la educación física también es parte del cambio. El viaje de hoy nos llevó al norte de nuestro país a conocer una escuela en la provincia de Tucumán. La escuela se llama Cruz Alta y lo más interesante que tiene es que ahí funciona un CAJ, que es un centro de actividades juveniles. Esta es la escuela secundaria Cruz Alta, una de las 203 escuelas de Tucumán con centro de actividades juveniles. Vamos a ver de qué se trata. Los centros de actividades juveniles tienen como objetivo fundamental fortalecer las trayectorias escolares de los jóvenes a partir de propuestas educativas alternativas y complementarias a la currícula escolar. Es otra forma también de habitar la escuela, es otra forma de vincularse con los conocimientos, con los saberes. En general, todos los CAJ responden a una necesidad de generar nuevos espacios, de estar en la escuela. Tratamos de revalorizar la autoestima de los chicos y de plantearles un ambiente donde ellos tengan un espacio para ser jóvenes. ¡Promé, promé, venga! ¡Se queman los cuantos! Tratamos como de buscar nuevas alternativas para enriquecer la propuesta de las escuelas. ¡Veo cartas, buscadas! El CAJ es un centro de actividades juveniles que lo que busca es llamarse un proyecto de escuelas abiertas. Es decir, incluir a los jóvenes, ya sea tanto de las escuelas o los no escolarizados también, a que se puedan unir de una manera u otra con diferentes talleres que le permitan a los chicos insertarse de una manera más distendida. ¡Lena! ¡Por qué vos! Tiene cinco orientaciones, que son deporte, educación ambiental, comunicación y nuevas tecnologías con el proyecto específico de redes escolares, arte y ciencia. Todos los talleres del CAJ están funcionando. Ya los chicos están practicando Dunning, que es como la innovación de este año. Y bueno, estamos listos para mostrarles todo lo que tenemos de actividad. Bueno, buenísimo. ¡Vamos, vamos a verlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Genial! Dentro de esta temática que buscábamos deportes alternativos y de hacer algo diferente, salir de lo convencional, elegimos, entre tanta amplia gama de deportes que hay, el DUNI. DUNI es la abrevisión de Deporte Universal. Es un deporte argentino. La particularidad que tiene es que fomenta la inclusión y la no violencia. La inclusión desde el punto de vista de que lo pueden jugar personas de distintas edades, de distintos géneros, pueden ser equipos mixtos sin ningún tipo de problema. Incluso el core, que es lo que en otros deportes lo consideraríamos la pelota o el balón, en este caso, está fabricado por los chicos, es artesanal. Así que, a partir ya de la creación del elemento para jugar, ya implica un trabajo en grupo. Hola. ¿Cómo andan? Hola. Hola. ¿Te presento? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están? ¿Buen día? Lo viendo, aprovechamos para aumentar un poco los materiales. Ya compramos un poco las mangueras, las cintas, para poder hacer más cores. ¿Podemos acompañarlos? ¿Nosotros? ¿Quién era a poner a hacer pelota? ¿Nos enseñan un poquito cómo se arman? A ver, a ver. Por favor. Aquí empezamos a usar mangueras. Cortamos la manguera del diámetro, va, de la medida que le guste. Y como nuestro amigo lo puede mostrar, se la tiene que unir. ¿Cómo toman las medidas? Se elige uno como modelo del tamaño que queremos hacerla y después se la ocupa para hacerla toda del mismo tamaño. ¿Vamos a cortar esta? Sí. La cinta hiladora viene de cualquier color. Todos tenemos que juntarla y hacer varias partes. ¿Cuántas juntamos? 12 de estas cositas. Mientras tanto, vamos uniendo. La vamos entrecruzando entre las cintas. Ya vamos empezando a ver que tiene forma esto. Ahí está. El Duny se lo propuso a los chicos porque además tenía como una conceptualización de la no violencia, de la ley universal de la vida, de compartir, del compañerismo. Había como muchos conceptos que eran como muy ricos para trabajarlos y donde la práctica deportiva también venía a ser también como una excusa para trabajar todo lo otro, que era un complemento al aula, que era lo que nosotros pretendemos. Ya tenemos una parada. Nos falta esta. Claro. Hay que colocar una aquí. Lo que pasa es que si la dejas de acá se va a despegar. ¿Vos decís que no? Sí. Lo interesante de esta situación fue cuando los chicos tomaron el control, sobre todo armando el core, y después nos empezaron a explicar algunas de las reglas básicas para jugarlo. Genial esta pelota que se llama core. ¿Pero cómo hacemos para jugar con esto? Son dos equipos de cuatro personas y la pelota se la lanza con un movimiento circular y haciendo tres pases en la misma cancha. Si hacen cuatro pases ya es falta. Tiene casi la misma regla que el vole, con una red. Y si sale para afuera es un juego, pero sin violencia. La tiene que agarrar a la pelota y dar la vuelta. Girá y darle paso al compañero. Cuando ya están los tres pases, tiene que lanzarlo a la otra cancha y evitar que el otro jugador la agarre. Para mí, como profesora de ellos, ver el trabajo que están haciendo, ver cómo se desenvuelven y cómo ponen de ellos para que sigamos progresando es el mejor regalo, el mejor premio que podemos tener hoy en el CAJ. Priorizamos la comodidad del agarre que se tiene el lugar para poder agarrar. Así se agarra mejor. Corta el aire diferente de esta forma. Esta es para derecho, esta es para sur. Después nos fuimos con Mira a recorrer el CAJ para ver las actividades que los chicos estaban realizando. El CAJ tiene muchas misiones en general. Principalmente es la inserción de los chicos, involucrarlos, incluirlos, que ellos sean protagonistas. Darles herramientas para que ellos puedan tener nuevos conocimientos. Algunos también lo usan como una especie de orientación vocacional. Les sirve para ver qué es lo que les interesa más. Y al margen de eso, es una manera de brindarles a los chicos un espacio diferente. Nos gusta a nosotros. Nos da más libertad para expresarnos, para jugar, para hacer todo lo que queramos. Ahí tenemos a nuestro gran amigo Humberto, que ya se está volviendo un gran y experto DJ. Y nuestro amigo chino, que le decimos así, pero se llama Mauricio, es bueno con todo. Antes estaba solo, así, decaído, deprimido. Ahora ya se ha dicho amigo de todo. Hay varios talleres que puede aprender. Puede ir los sábados, de las nueve hasta las una. Hacer las cosas que vos quieras. Algunas actividades que a los chicos les cuesta en la escuela, por ejemplo, inglés, a través de talleres como radio y comunicación, pueden ellos ir articulándolo. Y a veces hasta incluso les reconocen parte de esa materia en la escuela para ayudarlos a progresar y entenderlas un poco mejor. Quizás sin ofender a nadie, de una manera un poquito más divertida, más entretenida para ellos. Desde los 15 que me enteré por la escuela que funcionaba acá, me recibí de folclore, terminé como profesorado de folclore y la coordinadora me invitó a que dé el taller de folclore. Más que nada, Murga, porque a los chicos acá les interesa mucho esa parte de las comparsas y de hacer ruido a lo loco. En el mismo trabajo de conquistar chicos sábado a sábado, está también reprogramar y reconquistar con la propuesta. Mientras recorríamos el CAC con Miriam, logramos ver el taller de Murga, que fue uno de los más llamativos para nosotros. Y empezamos incluso hasta a participar con los chicos, nos dejamos llevar y terminamos bailando conjuntamente con todos los chicos de este taller. Ahí los chicos hacían todas las actividades según las cosas que ellos querían hacer. Y se daba como una dinámica fluida donde cada uno colaboraba en el clima de la escuela. Lo que nosotros buscamos es como fortalecer ese lazo, ese vínculo con la escuela. Los jóvenes se acercan, participan, se entusiasman, empiezan a pensar diferentes propuestas que contribuyan a la mejora de la escuela. Buenas, buenas, hola, ¿cómo estamos? Bien. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Clarando un poco? Sí. ¿Clarando un ratito? ¿Qué tal? Vení los sábados a la escuela, por ejemplo. ¿Quién es venir los sábados a la escuela? Pacífico. ¿Vení un raro? Pacífico. Pacífico. No hay mucha gente. Tranquilo. ¿Y eso está bueno? Sí. Para hacer las cosas que te gustan, así. Claro, sin tener interrupciones a otras personas que no les gusta nada. Pero bueno, si a mí juegan, dentro de los deportes juegan Dune. ¿Por qué les gusta tanto el Dune? Porque es el juego de la no violencia. Se juegan mixto. Sí. No hay influencia de género. No hay influencia de género, acá. Dos géneros y dos varones. Nosotros quisiéramos jugar. ¿Nos pueden enseñar o no? ¿Nos enseñan a jugar Dune? ¿Sí? Vamos. Dale acá, chao. Antes de arrancar con el juego con el Dune, los chicos hicieron pan-queso para distribuirse en equipos equitativos. Pan. Queso. Pan. Queso. Pan. Distribuimos los equipos. ¿Qué hiciste? No. Un saludo que conmigo. Hicimos un partido de Dune con todos. Bien, vale, tijeras. Listo, saca el equipo de Humberto. Dale con todas. ¡Vamos! ¡Viva! Punto, buen equipo. El Dune como propuesta viene a ser en pos de iniciar procesos pacificadores entre ellos. Así que, por lo que vimos, lo resolvieron muy bien. Pasito. ¡Ven, vay, vay, vay! La verdad que el deporte fue muy lindo, el juego fue muy divertido. Sobre todo la dinámica que tiene, que en ningún momento para el corte de movimiento y obliga al que recibe a mantener el movimiento, el juego dinámico y a volver a lanzarlo, ya sea un compañero o el del otro equipo. ¿Qué hacés? ¿Más rápido conmigo y tirar? Sí. Yo creo que sí. ¿Los pases o el lanzamiento al otro lado? No, el pase. ¿El pase entre nosotros más rápido? Sí. Sé un poquito más rápido. Los chicos juegan, lo viven al deporte y les parece muy válido. Están incorporando muchos otros conocimientos. Esto de que, por ejemplo, ya no se hacen burla entre varón y mujer y entre compañeros, porque ya lo ve desde otro lugar, desde que es un compañero de su equipo, con el que jugó muy bien. Nos vamos corriendo de ese lugar de los prejuicios con el mismo compañero. Lo revalorizamos de otro lugar. Cada vez que volvemos de la escuela, llegamos a la casa y como que ya nos sentimos solos, que toca que... Pero cuando vamos al CAJ, es una tranquilidad y libertad. Mi compañero Humberto me dijo que había un CAJ y yo no iba. Pero este año he empezado ahí y ya me empezó a gustar. Lo que el CAJ nos da a nosotros es que nos hace conocer nuevas personas, nos enseñan a hacer cosas que no hacemos en la escuela. Esto me motiva a terminar los estudios para poder hacer todo lo que quiero hacer cuando sea grande. Cuando empecé a ir al CAJ, me sentía como una persona nueva en una escuela. Eso es realmente para mí lo que más valoro del CAJ, ver ese cambio que se produce en los chicos, que ellos mismos disfrutan y logran redescubrirse a través de las actividades que pueden realizar o de encontrar su espacio en un lugar diferente, en un lugar donde ellos pueden decidir todas las cosas que quieren hacer y ver hasta dónde ellos mismos pueden llegar. Cuando jugamos al DUNI, no hay diferencia de género. Es un juego para que jueguen todos. Finalmente verlos involucrados, verlos que ellos son los que arman, desarman, crean cosas nuevas. Ese para mí es el mejor resultado que podemos tener con respecto a un centro de actividades juveniles. ¡Gracias por jugar! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.